No me asusta que me ores más, que te marches, me dejes de hablar, que te enfades, no es mi culpa más. Porque así debe ser, tus castillos se derrumbarán, tus verdades no me valen ya, que te enfades, no es mi culpa más, porque así debe ser. Mira ahora, me llamo Libertad, mira ahora, decido en qué soñar, mira ahora, me llamo Libertad, no es nada personal. Hoy yo soy la rama de un volcán, y pienso explotar alto hasta el final. Mira ahora, me llamo Libertad, mira ahora, me gusta estar en paz, mira ahora, me llamo Libertad. No es nada personal, no es nada personal, no es nada personal. No me asusta que me mires mal, que te marches, me dejes de hablar, que me digas que no va a hablar, porque así debe ser. Hoy yo soy la rama de un volcán, y pienso explotar alto hasta el final. Hoy yo soy la rama de un volcán, y pienso explotar alto hasta el final. Hoy yo soy la rama de un volcán, y pienso explotar alto hasta el final. Gracias por ver el video